Este episodio ocurrió ayer en horas de la tarde en la localidad de San Marcosud, un accidente con víctimas fatales, producto de la colisión de un camión Mercedes-Benz con una motocicleta de 110 cilindradas. En la motocicleta circulaban dos femeninas, también mayores de edad, las cuales resultaron víctimas fatales del siniestro. ¿De qué edades? 28 años y 22 años. ¿Oriundas son desde la localidad de San Marcos? Estas femeninas estaban viviendo en zona rural de la localidad de San Marcos, serían oriundas de la provincia de Entre Ríos. ¿Algún detalle de cómo se dio, cómo ocurrió este accidente? Se está trabajando en la investigación sobre qué maniobra pudo haber realizado. Aparentemente el camión habría hecho una marcha atrás y estas femeninas justas cruzaban por el lugar. En calle Tucumán, dentro de la localidad, frente a una planta cerealera. ¿Frente a la cooperativa? Sí, frente a Cooperativa Unión. Sí. ¿Alguna de la cooperativa? Gracias.